Si recuerdan a finales de la semana pasada decíamos que si el IBEX 35 era capaz de confirmar por encima de los 10.513 puntos, con unos índices europeos haciendo lo propio por encima de los máximos del día 6, cabría apostar por un nuevo tramo alcista, lo que bauticé como el inicio del rally de Navidad. Pues bien, en esas estamos. Aunque por el momento parece que el rally se está cebando más en el conjunto de las bolsas del viejo continente que en nuestro selectivo. De hecho el DAX cotiza a solo un 1% de los máximos anuales, que también lo son históricos. Centrándonos en nuestro índice, decir que el aspecto técnico, tras superar la parte alta del triángulo al que venimos haciendo referencia desde hace muchas semanas, sigue invitando al optimismo. Pero lo que debemos saber es que el aspecto técnico seguirá siendo el mismo tanto si cotizamos a los 10.700 como si lo hacemos a los 10.200 puntos. De hecho, atendiendo a muchos de los osciladores de momentos semanales, lo cierto es que todo hace pensar en una vuelta a los máximos anuales en los 11.250 puntos. ¿Para cuándo? Evidentemente no lo sé. No tengo la bola de cristal. Puede ser en una semana como puede ser en dos meses. La variable tiempo es algo que no recoge el análisis técnico. Lo único que sé es que a día de hoy las velas semanales apuntan más hacia un escenario de continuidad alcista que el inicio de una corrección importante.